Domina las palabras con el cubo de sílabas trabadas de Educate. Este juguete didáctico ayuda a los niños a transformar una sílaba simple en una trabada, mejorando su escritura, lenguaje y conciencia fonológica. Perfecto para desarrollar la memoria visual y aprender a identificar la descomposición silábica de las palabras de forma divertida. Haz que el aprendizaje del lenguaje sea un reto emocionante. Con el cubo de sílabas trabadas de Educate, cada giro es un paso más hacia la comprensión lectora. Incorpora este increíble recurso educativo a tu tienda hoy mismo.